Importante y fundamental y oportuno porque son 10 años que se cumplen de la aplicación de la ley del sistema de dependencia y esto nos posiciona también para poder hablar y poder sobre todo mejorar en el marco de este grupo de trabajo, mejorar la aplicación de la ley de dependencia en el Estado español. Una buena noticia también que desde luego es la oportunidad de poder hoy estar aquí, de poder trabajar con las comunidades autónomas, de poder también como no reconocer el trabajo que se ha venido haciendo desde Castilla y León que ha sido muy importante, ustedes lo saben, 10 años de aplicación de esta ley que en Castilla y León siempre hemos trabajado para garantizar los derechos de las personas dependientes, de las más de 85.000 personas que ahora mismo estamos atendiendo a través del sistema de dependencia en Castilla y León. Una comunidad en la que se ha reconocido el trabajo que hemos venido desarrollando durante estos años, tanto por no tener lista de espera, por haber conseguido y ser la única comunidad autónoma que ahora mismo tenga la plena atención, por ser también la comunidad autónoma que genera más empleo vía sistema de dependencia, 50 empleos por cada millón invertido. Eso nos permite tener ya en Castilla y León más de 24.000 empleos y que en el año último, en el año 2016, se haya generado unos 3.500 empleos el sistema de dependencia según los datos del último observatorio del sistema de dependencia. Por lo tanto, ¿y qué hemos planteado en esta reunión? Es una reunión que, como saben, se va a hacer el análisis de la situación en el conjunto de España. Nos vamos a imponer una dinámica de trabajo muy intensa durante las próximas cinco semanas, un par de días, un día y medio todas las semanas, un grupo técnico que lo que va a desarrollar es el trabajo y el análisis de la situación con fin también, no solo de hacer un diagnóstico, sino también de buscar áreas de mejora. Las conclusiones y el diagnóstico se elevarán al Consejo Territorial del Sistema de Dependencia. En este Consejo Territorial se convocará un pleno extraordinario, en el que estaremos no solo los consejeros del área social, sino también los consejeros de Hacienda, con el fin también de llevarlo al sistema de financiación autonómico, es decir, a la otra comisión de expertos que se estaba constituyendo también. Nosotros lo que hemos planteado, por un lado, consideramos muy importante que se aborde la sostenibilidad del sistema de dependencia. Consideramos fundamental, desde el punto de vista también de hacer un estudio del coste real de los servicios, y muy especialmente de los servicios profesionales. Entonces, consideramos que otro tema que se tiene que abordar en este grupo de trabajo es mejorar también los mecanismos de financiación autonómica. Consideramos fundamental que se mejoren, porque hoy por hoy son unos mecanismos muy complejos que suponen un gran esfuerzo, un gran coste para el Estado y también para las comunidades autónomas. Hemos también, ya lo defendió el presidente Herrera en la conferencia de presidentes, queremos que la financiación del sistema de dependencia vaya vía financiación autonómica. En tercer lugar, hemos defendido el modelo de Castilla y León, que prioriza los servicios sociales, los servicios profesionales, y ese es un modelo que ha dado resultados, como ya he dicho, porque genera empleo, porque fija la población y porque además nos supone que más del 78% de nuestros dependientes están recibiendo una prestación profesional o un servicio profesional. En cuarto lugar, también hemos planteado que es muy importante abordar una figura que es la asistencia personal, la prestación de asistencia personal. Consideramos que todavía tiene mucho más desarrollo para poder seguir ahondando y mejorando la atención y la calidad que reciben las personas dependientes. Y en quinto lugar, pues además hemos propuesto también la importancia que tiene para nosotros, para Castilla y León, el poner también sobre la mesa un modelo de atención sociosanitaria, es decir, conectar el sistema social con el sistema sanitario. Una persona dependiente recibe tanto la atención social como la atención sanitaria. Y en eso estamos ya trabajando en Castilla y León, y lo hemos puesto como ejemplo, lo estamos desarrollando junto con la Consejería de Sanidad, una plataforma sociosanitaria a través de compra pública innovadora y que ha suscitado también bastante interés por parte de las comunidades autónomas y que además ya tenemos otras experiencias, pues como el modelo de atención de personas con enfermedad mental o las unidades de convalescencia que también tenemos en Castilla y León sociosanitarias. En definitiva, nos queda mucho trabajo por delante, tenemos un plazo de tres meses para desarrollar todo el informe técnico de la situación de la dependencia con su diagnóstico, con sus áreas de mejora y que, como decía, pues se elevará al Consejo Territorial del Sistema de la Dependencia para que el resto de comunidades autónomas y también participen, se va a invitar al tercer sector para que puedan hacer sus aportaciones y a partir de ahí ese trabajo se llevará a la Comisión de Expertos del Sistema de Financiación Autonómica con la intención que lleva Castilla y León pues de incorporar la financiación de la dependencia al sistema de financiación autonómica.